Hola que tal a todos, aquí estamos buscando series coleccionables y vamos a ver que encontramos aquí en estos tres saludos a todos felices fiestas, felices navidad, estamos en diciembre del 2018 ya pasó el Thanksgiving y el Día de Acción de Gracias y el Friday Negro, el Vienes Negro y el Cyber Monday y ahora estamos aquí buscando series coleccionables vamos a ver que encontramos ok quiero agradecer a varios de ustedes porque me mandan sus mensajes y muchos ya empezaron la cacería que bueno me da gusto y ya siempre he dicho que pues la meta del alumno es operar al maestro y y lo hacen sin ningún esfuerzo que buena serie se encuentran y están ahí si no están aquí están ahí esperando por ustedes en cualquier banco que se encuentre cerca de ustedes ahí está esperando una serie coleccionables para usted y quizás de las más buenas y más buscadas y 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 ahorita está y y ahorita está está todo galope y y y y y y y y y la forma en que trabaja es de que y 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 la forma en que los pagas es por medio de petit patro Y la rifa se hace por medio de Se hacen 26 números Porque el Powerball tiene 26 bolitas Entonces se usan esos números Entonces cuando se llena ya uno avisa Por medio del Facebook Que juega los miércoles y los sábados Y cuando se llena ya están pagados los números Ya uno avisa que se juega ese día, ese miércoles o ese sábado Y ya pues si, un ganador En el caso de esta rifa Como son 26 números Pues los números son un poco caros Entonces lo que se hace es hacer mini rifas Haces como 10 o 15 números Para ganar 3 números de la principal Y ahí en el mismo grupo les gusta a todos Porque en veces por 10 dólares puedes ganarte Un número que valdría 50 en la principal Y quizás con esos 10 dólares ganarte El premio mayor que son los 1000 dólares 10 billetes de estrella 10 100 dólares Para algunas gentes les gustan las rifas Otras no les gustan para nada las rifas Es de todo, tiene que ver de todo en este mundo No es para todos Y no es obligación de nadie No estoy exhortando a nadie Que juegue con su dinero Simplemente pues Fue una decisión que tomé Y No estamos Viendo a ver Cómo funciona esto Lo puse hace 2 días Y ya vendí en la mitad De los números Básicamente Haciendo mini rifas Y Y algunos que se vendieron directamente Aunque miro que mucha gente quiere Quisiera entrar Pero no tienen Facebook De los que conozco Personas ya más Mayores Son mujeres Que no les gusta El Facebook Por X motivo Consecutivo Pero no Entonces Quizás al principio del video este Les voy a poner una foto De Del lugar en Facebook Y A los que le interesa Pues Nada más pidan Que los agreguen ahí Y pues ya Sencillo Que es muy Muy adictivo Muy adictivo Porque Por ejemplo Un amigo de ahí De los miembros Está rifando Un Un kilo de plata Es una moneda De 30 dólares Creo que es de Australia Entonces Un kilo de plata Y en forma de moneda Está Está bella ¿Verdad? Es un tesoro Completamente Un tesoro ¿Verdad? Es plata pura Y pues Está rifando Son 26 números Creo Como 27 dólares El número Que si usted quisiera Comprar Esta Sería una fecha De nacimiento Pero no lo agarro Porque No hemos agarrado 1940 Para adelante Solo voy a dejar Que alguien lo encuentre Mira una estrella Se lo guardamos Si alguien quisiera Comprar el kilo De plata La moneda Estaría entre los Hoy en día Como unos 500 dólares 500 y 600 dólares Ya con envío Y todo A los precios Que están muy bajos Ahorita de la plata Entonces Por 27 dólares Una de 26 ¿Verdad? Está Está muy bien Este Ahora Hacen mini rifas ¿Verdad? Que serían Como de 6-7 dólares Por tantos números Y ya ganan Números En la En la En la Principal Que es Lo más conveniente Todo el mundo Se deja ir A las mini rifas Trata de agarrar Tu número Con suerte Tiene su lado Bueno Hacer las mini rifas Y Y no Porque En veces Juegas Y juegas Y nunca Ganas Esa es la La mini rifa Entonces Te quedas Con las ganas De De agarrar El número En la principal Y al final Te sale Que pagaste Doble Por el número Cuando ¿Verdad? Eso Pero no es Corres con suerte Y lo agarras Pues a la primera Eso no No se De sabe La meta Sería Pues Ganar Lo Que están Rifando Pero es Es una idea Si alguien Sufre De tener Mucha buena suerte Pues Adelante Que hay una gente Que Que Bárbaros Parece Que La suerte Los persigue No importa No importa Lo que hagan Mi forma De ver No puedes Mi forma De pensar Es que No puedes Recibir Nada Que Dios No te quiera Dar Todo lo que Recibes Es porque Dios Lo permitió No se mueve La hoja Del árbol Sin su voluntad Solamente Encontramos Uno Muy bueno De estrella Y el trino El trino Está muy Muy suave Del 0 1 Y el 2 Seguimos También Ponen Monedas De venta Y billetes En veces En veces Que ni siquiera No Ni siquiera Uno los ha mirado Antes Es muy Bueno Una serie Consecutiva Aquí Mira Ahora Lo Los lugares Como en ese Que les voy a poner En la foto Se llaman Monedas Monedas Tiene Está Tiene personas Que tienen Mucho tiempo Que son Los que Están Regulando Ahí Cuando hay Problemas Y todo Como Solucionarlos Y todo Y si Tienen Preguntas Ahí Ellos Ayudan Uno Es José Castro Egella Díaz Y Bill Urbano Este Bill Urbano Es Sido De Mucho Apoyo Para Mí Que El Cuando Tienen La Minirifa No Se Usa La Lotería Del Estado Lo Que Usan Es Una Se Llamar Random Org Es En Internet En Su Computadora No Es Una Aplicación No Es No Es Algo Que Usted Pueda Hacer Download Pero Está En La Vale Para Estos Casos Para Eso Es Si Lo Que Hacen Es Si Son Diez Números Por Decir Así La Minirifa Ya Están Pagados Y Todo Y La Quieren Hacer La Minirifa Pues Van A Random Org Puschan A Uno De Que Son Tira Dos Dados Y Los Dados Por Decir Si Cayen Dos Se 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 Van A Otro Que Lo Pone Cuántos Números Se Están Jugando Y Y Pues Son Diez Y Tiene Para Generar El De Los Dados Fue Para Mirar Cuántas De Se Va A Generar Y Se Generar Doce Veces Siendo El Ganador El Doce A Lo Número Que Sale Y La Computadora Lo Que La Computadora Quiera No Es Cosa De Que Usted Puede Ponerle Algo No Solito Y Ese Lo Pueden Siquiera Cualquiera En Su Computadora El Random Org Si Alguien Lo Pide Pues Hago Un Video Acerca De Eso Creo Que Estaría Bien Que Lo Hiciera Porque Eso Se Va Estar Mirando Se Va A Ser Muy Común En Las Redes Sociales Mira Una Fecha De 994 De Julio Simplemente Julio Lo Deja Abierto Está Bien Agarramos Porque Está Escaso Aquí No Hemos Encontrado Nada No Sé Si Me Explique Bien O No Pero Es Lo Mejor Que Puedes Hacer Para Decir Les Acerca De Eso Aquí Estamos Buscando Series Coleccionables Uno Dos No No Estreno Mira Una Fecha De Nacimiento 1975 17 De Agosto Se Puede Leer Me Gusto Podría Ser Una Escalera Del Uno Al Cinco Misteada Pero No No Lo Deja Pasar Pal No 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 Bien. Bien. Aquí está un trino. Vamos al dos, al ocho y al tres. También lo guardamos. Está muy suave. Vamos a ver cómo se va formando la escalera. Uno, dos, tres, cuatro. La batería sabe que no saliera aquí, ¿verdad? 9, 8, 7, 6. Nope. No. 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 te podría contar como repetitivo 98 98 porque nada mas tiene un 2 no se voy a dejar me gusta esta otra fecha de nacimiento marzo 1 el 3 marzo y el 1 1996 con la noche de buena suerte fecha de nacimiento bueno pues esa fue la cacería no mas encontré 2 gracias por mirar mi video y ya no 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 no